El pasado 14 de marzo, en horas de la tarde, una persona fue asesinada en el barrio La Calzada. Por ahora, según las autoridades, no se conocen los autores materiales del hecho. El hecho violento se suma a otras muertes que se han presentado en lo que va corrido del año. En cuanto a este suceso, la patrulla sale a hacer su turno con normalidad, sin recibir ningún tipo de llamada, simplemente la patrulla llega al lugar y encuentra en el suelo a esta persona sin vía. Inmediatamente se realizan las labores de levantamiento del cuerpo en compañía de la SIN. Y ya, lo que es el motivo por el cual esta persona fue lesionada y muerta, por decirlo así, se encuentra en materia de investigación. Sin embargo, es un ciudadano que el año pasado también le habían realizado, por decirlo así, unos disparos. Él se había ido del municipio y decide regresar. Pero en el momento no se puede dar una respuesta de que sea el motivo este o el otro. Hay que esperar a las investigaciones. Realmente, digamos que todo esto es materia de investigación, lo poco que la comunidad presenció, se recibe en entrevistas y ya la SIN se encarga de esclarecer los hechos. Por otra parte, en días anteriores, una mujer agrede a otra con un arma de fogueo, por lo cual fue detenida por parte de la Policía Nacional. Realizamos la búsqueda y localización de esta ciudadana gracias a la información de cómo va vestida, qué rasgos físicos tiene. Damos con el paradero de ella en el parque principal y al hacer realizar un registro a persona y un registro a su bolso, se le encuentra un arma traumática, es decir, que no es un arma de fuego como tal. Sin embargo, el uso y el impacto de esta a una persona puede generar ciertos daños físicos o lesiones físicas. Por lo anterior, pues se deja a disposición de la Fiscalía por el delito de amenazas. Como ustedes saben, estas armas son de libre venta, es decir, ustedes pueden ver que las comercializan. Usted puede comprar esta arma, si tiene toda la documentación la debe presentar. ¿Qué pasa? Esta arma usted la puede transportar en su vehículo o en su bolso, si la lleva en la respectiva caja en la que la compró. No la puede llevar empretinada en el pantalón, dentro de la camisa, dentro de acá en la espalda, no. Simplemente es como llevarla, transportarla, pero en su caja. Así usted la lleva transportada en su bolso sin nada, esto ya no es permitido y por esto se le hace una medida correctiva que acarrea una multa y la destrucción del bien. Finalmente, se reportó la captura de una persona por agresión a un servidor público, exactamente un miembro de la Policía Nacional, el cual, al atender un llamado por exceso de ruido en una vivienda, es agredido por una persona que realizaba una fiesta al interior de su casa.